Matutina 2015 Patur, dama y caballero Pero tin un Dios, tin cielo Un resumen diario Un devocional pa' florecer bo' vida espiritual Treceden en voz de Naira Lin Felicia Hierba ta' seca, flor ta' marchita Ma'i palabra de nos Dios Ta' permanece pa' sempre Feliz Javierne E bom venida en mo' devocional diario Pero tin un Dios, tin cielo E palabra de Dios, tin poder E a palabra de Dios, tatuji Pa' nos por pasatempo Dende torre dia Pa' si no nos por conocer mas De nos Dios Aoi nostran a Javierne 6 de februari 2015 I pa' aoi e titulo De nos devocional ta' Béibel y Libertad Mi quera invitavo pa' nos comenzar Con palabra de oración O nos bon Dios Noste mabu danki I noste agradecivo, Señor Pa' i bon Dios Que bota Danki pa' bu misericordia Danki pa' bu amor Que no te acaba nunca Bu amor incondicional Coda queda estima nos I coda desea Torre dia pa' nos por entregar I ala macerca Digo Pa' pe conos a viminta Con vos Espiritu Santo Por diriginos Noste pedivo De nomber Di Jesús Amén Nos versículo de meditación Te guardo en ya De buc de Juan Capítulo 8 Versículos 31 y 32 Pesei 60 años de edad Ya así na ei E por estapa O diunan Dordihiba Después ya guardo Tortura brutalmente Nan guardo Tirar de un cel Riba edi Cinco pisos Di edificio Algún hora después Un oficial Adrenta I apunta Weitner Bota un Protestante Weitner Contesta Mi ta un Adventista Di 7 dia Pero di Combo ta Hacimi E pregunta Eil Mi ahana E bebel Aki Dembo saco Di jacket E solda Abisa Firmemente Amita Un Católico Imiti Masha Respet Para Hende Nanko Talese Bebel Mi Estudia Na Universidad Di Montpelier Cu Compagnero Nank Evangelico Inan Taba Talese Bebel Turo Día Imiti Admiran An Ora Que la Tende E Palabra Nang E Weitner Tabata Mas Contento Que Tabata Teng Habitó Dicano Su Bebel Turora Después Un Otro Oficial Acerca Pabise Que Poliz Alemán Lobin Busca Tur E Prisionero Nang Siguiente Día Para Ejecutar Nang Sin embargo Oro Oficial Católico E Weitner Tabata Nang So Atrobe E Sábado So E Oficial Abisa Lo Me Que Hace Algo Babo Pero Anto Weitner Ahí nos sumimos con coraje y la pisa es oficial. ¡Ayuda nos escapa! ¡Iba nos en el entresol de este edificio! De ahí no nos por llega en la ventana no que te iba a paca. Y así es oficial. Se es sordi maínta trempan, Weitner y su compañero prisionero abuela por el balcón terriba caía y ahí, Logrando libertad, Trece, Doria y divina providencia de Dios. Mi querida dama y mi querido caballero, Ten un Dios en el cielo. Juan capítulo 8 versículo 32 te avisa a nosotros Y vosotros lo conoces, es verdad, Y es verdad lo haces vosotros liberos. Ahora que tus gustos estabas perdido, Y no estabas ten ninguna luz de esperanza, Nada está imposible para Dios. Ten un Dios en el cielo. Me escucho John Weitner, Aguardo librar, Dur de ejecución seguro, Dios por librar a botanbe aue, Fuor de cualquier contratempo, Cuta pisa, Tembo vida, Laga nos reza. O nos bom Dios, Nos te amamos tanque, Como tan Dios, Cuta hace lo que está imposible, Bera posible. Hace nos liber, Aue, Bu verdad lo hace nos liber, Para medio de la palabra, Nos te pide en nombre de Jesús. Amén. Me quiera deseabas un feliz día, Y guarde la palabra de meditación, Que nuestro meditario va a ser hoy. Vos lo conoce, Es verdad, Y es verdad lo hace vosso, Libre de mañana, Cu Dios su poder. Matutina dos mil diecinco, Pa tur dama y caballero, Pero tin un Dios, Ten cielo, Un resumen diario, Un devocional, Pa florecer po vida espiritual, Treceden en voz de, Nayralin Felicia, Hierba ta seca, Flor ta marchita, Ma y palabra de nos Dios, Ta permanece pa siempre. Te do te? Te do te? Te do te?